Queridos amigos, nos vinimos a la cooperativa de Agua Copagua para poder conversar con el doctor Luis Marutado, representante legal, para que nos cuente las novedades de la cooperativa, cómo anda el movimiento cooperativo en la Villa Primero de Mayo desde Copaguas. Gracias Mario, muy agradecido por permitirme llegar a los asociados. Bueno, como ustedes ven, la cooperativa está bien, económicamente saludable, estamos pagando nuestras cuentas, cumplimos mensualmente con el sueldo, el agua es constante, de buena calidad, tenemos bastante agua, la cooperativa está bien. Solamente que estamos a la espera de que el órgano electoral se pronuncie respecto al comité electoral. que tengo entendido que tienen ciertos problemas de acreditación, pero eso ya no me incumbe a mí, digamos, como gerente, yo no estoy metido en eso, simplemente firmo como intermediario, pero no sé en qué está. Pero es necesario que ya haya un comité electoral consolidado para que se hagan las elecciones. Es necesario ya contarlo con los consejeros conforme establece la ley y el mismo estatuto, ¿no? Doctor, ¿cuándo se prevé que estén estos trámites, que tienen estos trámites, más una resolución que pueda avalar y lanzar de manera oficial esta convocatoria? Tengo entendido que el órgano electoral les ha dado cinco días a Avilés para que presenten alguna documentación complementaria. Y creo que, yo creo que la otra semana o esta semana ya vamos a tener conocimiento cómo está eso de la acreditación del comité electoral. Una vez acreditado el comité electoral deben lanzar la convocatoria. Hay dos frentes, los blancos y los amarillos. ¿Cómo los evalúan? Ya están prácticamente en campaña. Sí, he visto que hay dos frentes identificados, los blancos y los amarillos. Todos tienen el derecho de terciar en estas elecciones, digamos, pero yo le pido a los asociados que miren bien por quién van a elegir, ¿no? Es necesario que esta cooperativa siga como hasta ahora siendo un referente, patrimonio de la villa. Es una institución que está ayudando a los barrios, que está ayudando a los jóvenes en las canchas con agua gratuita. Y eso, digamos, hay que tomar en cuenta que no vengan gente que no tengan esa mítica de trabajo. Como han soñado, tierra bella que antes le llamaban el dorado. El que nos visita queda enamorado. Cosmopolita con gente emprendedora y hospitalaria. Así es, mi Santa Cruz.